Este nuevo reglamento, que en rigor es un reglamento para todos los servicios de telecomunicaciones regulados por la Secretaría de Comunicaciones, esto significa telefonía fija, telefonía móvil y servicios de valor agregado, incluye internet, SMS, etc. Consiste en explicitar claramente y actualizar las obligaciones que tienen las operadoras con licencias de telecomunicaciones, respecto de la calidad de los servicios. Por un lado, el funcionamiento de la red, estricto senso, o sea, como lo conocemos nosotros, saber si el teléfono accede o no a la red, si ese acceso es un acceso que logra transportar la señal o no, si la llamada, por ejemplo, se concluye, se sostiene en el tiempo, si no se cae, si cumple con los parámetros de calidad, por ejemplo, que no genere eco, no genere reverberancia. Por otro lado, otro elemento que es calidad de los servicios, que tiene relación con la percepción del usuario. La percepción del usuario, básicamente, en atención al usuario general y la solución de los reclamos que hacemos los usuarios a las empresas. Yo quiero recordar siempre que en cada intervención pública de la Presidenta y del Ministro de Planificación, Julio De Vido, respecto a las telecomunicaciones, se les pidió, se les reclamó, se les exigió, con todas las palabras y todos los modos posibles, más inversiones a las empresas. No es algo que descubrimos ahora. De hecho, el Estado argentino viene invirtiendo en telecomunicaciones. Todas esas inversiones no han sido acompañadas, lamentablemente, en los últimos años por las empresas privadas. Si bien no nos estamos metiendo con publicidad en este punto, sí les estamos reclamando y seguramente cuando trabajemos el reglamento de usuarios vamos a trabajar más firmemente en esto. Les pido, con honestidad y con absoluta convicción y con total seriedad a lo que estoy diciendo, dejen de mentir. Empezando por la publicidad que dice, tenemos 20, 25, 22 millones de clientes. Es falso. Si hubiera 20 millones de clientes por cada una de las tres operadoras móviles, seríamos 60 millones de argentinos. Un cliente es una persona. Físico o jurídico, es una persona. No es una línea. Los seres humanos no somos líneas. Los clientes no somos líneas. Lo que tienen son 20 millones de líneas activas. O 20 millones de líneas. Entonces, partiendo de ese concepto, tienen que revisar qué es lo que están ofreciendo. Claramente. Claramente tienen que revisar, tienen que revisar sus paquetes de promociones, tienen que revisar sus publicidades. Tanto el tema de los clientes como ilimitado, rápido, fácil, para todo el mundo, todo el tiempo, ya, ahora. O sea, no sucede. Sabemos que no sucede. Las empresas saben que no sucede. Los usuarios sabemos que no. Entonces, seamos más realistas. Seamos más realistas. Lo que le pido a las empresas es que no le vendan a los usuarios algo que no tienen.